¿Resfriado o COVID? Enfermedades respiratorias aumentan. Desde hace aproximadamente cuatro semanas, las enfermedades respiratorias han ocasionado un incremento de un 60% en las consultas que se brindan en el Hospital Municipal del Niño y las brigadas médicas. Además, no se descarta que se presenten casos de COVID-19 o alguna subvariante, por lo que se recomienda poner atención en el autocuidado de la salud y contemplar el uso del cubrebocas. Así lo señaló Juan Esteban Aguilar Esquivel, director municipal de salud. Agregó que de las enfermedades respiratorias que se atienden, al menos un 30 o 40% pueden ser coronavirus. Sí, bueno, comentarte que las enfermedades de vida respiratorias, efectivamente, en estas fechas, ya desde hace ya unas cuatro o seis semanas, se empezó a notar un incremento en la cantidad de consultas por este tipo de problemática. Normalmente, la cifra que manejaba la Dirección Municipal de Salud en el Hospital del Niño y en el área de brigadas médicas, se incrementó aproximadamente en un 60% en el tema de consultas y de las cuales, pues la gran mayoría sobre infecciones de V respiratorias superiores. En cuanto al tema de la oleada de COVID, claro, es una enfermedad que sabemos llegó para quedarse, es una enfermedad pandémica, están cada vez más variantes presentándose y la capacidad de replicación pareciera no tener un control o una cifra finita para definir en qué momento dejará de hacerlo. Actualmente se está viviendo en Europa una oleada de una, incluso variante, una subvariante, perdón, de lo que es el Omicron, la última variante que se pudo identificar y todavía de ella otra subvariante de esta variante que tuvo de Omicron. Entonces, el riesgo existe mientras relajen, digamos, las medidas de contención o sanitarias que se estuvieron manejando durante los últimos dos años. El tema de la vacunación, recordemos, no exenta de que se pueda la gente enfermar. El tema de la vacunación es una medida para disminuir la capacidad de letalidad que tiene esta enfermedad.